Les saludamos con mucho gusto en este día desde aquí desde la terraza de Suites Posada del Mar y ahorita un momentito les estamos mostrando esta parte de la bahía porque como se ven ahí están refugiados barcos camaroneros esto porque está fuerte el viento y esto hace que tengan que refugiarse y afortunadamente para los que trabajan en el mar que esperamos les vaya muy bien en este día de fuertes vientos, de marejadas, de moriaje fuerte les vaya muy bien a nuestros amigos los pescadores en esta difícil tarea seguramente las pancas no han salido por este fuerte viaje y los barcos pues lo vemos que se vienen y se refugian aquí a este lugar y bueno también en otras partes aquí cercanas donde pues más cerca les agarre el viento se viene a refugiar en tanto no nos permita pues vamos a estar haciendo aquí el podcast desde afuera y si no pues ni modo vamos a tener que ir allá adentro a la oficina entre tanto estamos aquí en nuestro lugar favorito aquí desde la terraza de suites posadas del mar oiga mire le quiero comentar acerca de este asunto que se ha dado en este con respecto a Juárez ya ve usted la información que ha fluido en el sentido de que elementos de la policía federal disparan y cae herido una escolta y muere posteriormente desgraciadamente un elemento de la policía municipal que estaba comisionado como escolta del presidente municipal allá en Ciudad Juárez hay dos versiones la de la alcaldía que dice que fue pues un crimen artero y la otra pues este de la Secretaría de Seguridad Pública que dicen que bueno lo que pasa es de que los policías se resistieron a una orden de poner las armas y en tanto que el alcalde dice que si las depusieron y que pese a ello aún con las manos levantadas pues le dan un balazo al policía a uno de sus coltas y se muere y posteriormente muere y bueno mire déjeme decirle que esto más allá de esta tragedia y que enluta a una familia a una familia mexicana enluta enluta a un gobierno y que pues por todo ello realmente es una tragedia pero esto nos viene a dar cuenta algo que ya habíamos manejado con anterioridad en el sentido de la efectividad de la policía federal con mandos tan distantes como pueden ser dos, tres mil kilómetros a la Ciudad de México y luego pues bueno pues este los mandos locales que también muchas veces pues Ciudad Juárez y a lo mejor el mando local de la policía federal se encuentra en Chihuahua capital y no en Ciudad Juárez y bueno también ahí hay una gran distancia entonces esto pues viene a darnos cuenta de que qué tan pertinente es eso de la policía única por un lado y que se quiere tomar un modelo de mando único como pudiera tener el ejército pero nada más que el ejército tiene generales y tiene coroneles tenientes coroneles en fin mandos altos este en todos lugares en donde se encuentran ¿no? aquí mismo en San Felipe pues se encuentra un general y se encuentran tenientes coroneles coroneles en fin mandos altos mandos este con responsabilidad con experiencia ¿no? cosa que no sucede en la policía bueno pues razón presupuestal o de organización etcétera ¿no? este entonces esta situación de la policía única este este hecho lo viene a echar por tierra porque este según refiere el alcalde que pues llegó ahí al cuartel de ellos que es un hotel que se encuentra muy cercano al lugar de los hechos del enfrentamiento que primero se había dicho que era un convoy ¿no? pero resulta que estaban fuera de un lugar en donde se encontraba en una cena privada el alcalde de allá de Ciudad Juárez y que el alcalde pues posteriormente ya que se calmaron las cosas que se vio que eran policías bueno pues fue a la a la comandancia de perdón al lugar este que usan como cuartel un hotel imagínense usted el gasto que ello implica este porque bueno la policía federal no tiene instalaciones en todos lados así como para para desplegar elementos desplegar efectivos entonces que llegó ahí que se identificó como presidente municipal y que dijo que les valía un cacahuate pero bueno dicho de otra manera este que fue el presidente municipal y que había que matarlos en fin una serie de cosas ¿no? y que también es cierto eso ¿no? es muy común a veces que los policías federales se extralimiten y que denotan que no tienen tal preparación ¿no? porque ya les había comentado yo en otra entrega pues acerca de la simulación que hay en este país la efectividad de la policía federal se simula y son recursos cuantiosos que están gastando y que no son tan efectivos los policías federales nos queda claro por ejemplo miren en Michoacán se dejó actuar a las autoridades castrenses apoyadas por la policía federal y de una vez ¿no? decía mi abuelita más vale una colorada que cien descoloridas y en Michoacán se dejó actuar y a fondo con el costo político con el incluso jugándose el prestigio el gobierno pero corriendo ese riesgo que mal haya digo para eso están ahí para eso ganan lo que ganan los gobernantes ¿no? esos sueldos altos porque tienen que correr este tipo de situaciones y manejarse con una este inteligencia y una astucia y una pericia pues grande correspondiente a esos salarios que les pagamos entonces se permite que se dé esto y ya está el resultado la familia Michoacán disuelta y bueno pues ahí le quieren dar un tinte de movimiento insurgente que bueno es otro cuento es otro asunto pero le decía se deja actuar se deja que se vaya a fondo que se corre el riesgo del prestigio del gobierno y vea lo que pasó que un grupo delictivo un cártel como se les llama pues queda disuelto y cesan sus operaciones delictivas ¿no? y esto con base a un enfrentamiento larguísimo de muchas horas este de una gran tensión pero como le decía más vale una colorada que cien descoloridas y este entonces en este sentido pues también esta estrategia pues a lo mejor tiene mucho que ver con el freno que se le impone tanto a los militares como a las policías para desarrollar su trabajo pero en el caso que nos está ocupando en este momento es de esta simulación que se da porque ya ve usted que visten de Robocops a los policías para que los mire el gobernante los mide el presidente de la república los gobernadores presidentes municipales etcétera y se les pone toda una serie de armamentos y equipos tácticos chalecos etcétera y que bueno pues a lo mejor son muy vistosos para el desfile pero que tanto está preparado el elemento porque la forma en que a veces actúan este mejor no corresponde a un entrenamiento para un enfrentamiento como tal es decir en este caso y que bueno pues lo planteaba el mismo presidente municipal de Ciudad Juárez que son prepotentes con la ciudadanía y en los en el canal en el YouTube en donde se ha mostrado este tipo de videos este tipo de información trae diferentes versiones pero hay una constante en el sentido de que pues si abonan de que la policía federal actúa con prepotencia y actúa este pues violando este derechos violando la paz y la tranquilidad y no necesariamente una efectividad en el trabajo que están haciendo como se pudo haber dado en otros lados entonces pues aquí es este este hecho que es muy lamentable este que no vamos a a decir que toda la policía federal está mal que está o que debiera desaparecer no se trata de eso pero si aquí esto debiera servir para que el gobierno federal revalorara sus programas de capacitación revalorara su actuación como se está dando y en qué forma se está dando y que no ha sido efectiva ya por ahí había salido una información de un mando militar en el sentido en que se aseguraba que el ejército es coadyuvante de la policía que es la autoridad civil que es coadyuvante en esta situación esta lucha contra el crimen organizado el narcotráfico etcétera es coadyuvante va en apoyo pero que no le dejen toda la tarea a ellos entonces bueno pues también ahí denota que no de todo están contentos como se están dando esta situación y estas estrategias el combate al crimen organizado debe quedar por un lado la política los miedos y sin titubeos el estado debe ir más a fondo y muestra de ello pues es el el caso de Michoacán y revisar y replantear sus este programas de capacitación sus este la forma en que los elementos se conducen y que bueno pues este llevan también al descrédito porque se se cuida mucho que no se diga que se violan derechos humanos o que Estados Unidos o cualquier otra nación diga que la policía está actuando mal en el sentido de de violación de derechos humanos etcétera pero pues el problema lo tenemos nosotros aquí y entonces bueno pues ojalá y este hecho lamentable lo positivo que se pudiera sacar es un replantamiento sobre cómo actúan los policías federales y cómo se conducen y cómo son sus protocolos de acción y bueno pues eso ojalá ojalá y sea esto en beneficio y bueno pues la tragedia ahí está nada se puede hacer con la muerte pues nada más hubo uno que lo venció y ese fue Jesús todo más morimos y bueno a otra cosa a otro a otro estadía le agradezco el favor de su atención mi nombre es Martín Mojorquez gracias hasta pronto gracias